Cuando vuelve le dice el Pasto, escuchame lo que te voy a decir. No subas más, porque la próxima vez que vuelva, acá, el segundo gol, escuchame porque le cuesta. Seguimos. Estamos con Daniel Lema, intendente de CAFO. Lema, se habla de que hay filtraciones debajo de la Amsterdam y que, bueno, en algunos partidos, algunos hinchas o integrantes de las barras pueden llegar a ingresar objetos a la hinchada o dejarlos escondidos, perdidos al partido. ¿Es así? ¿Hay filtraciones en esta hinchada o por lo menos debajo de la tribuna? Bueno, de nuestra parte, nosotros proponemos y brindamos los elementos de seguridad que pide el organizador. En este caso, se reclamaban unas puertas debajo de la Amsterdam que ya existían, pero eran de reja. Esta vez se le hizo poner una chapa para que no se hubiera visión. Pero el elemento de seguridad siempre estuvo, que fue la reja. La única entrada que tienen para debajo de la Amsterdam, donde hay tránsito de personas, es estas puertas. Tenemos una aquí y una en la puerta 6 y 7. Seguramente, si ustedes mantienen cerrado acá, no va a entrar ni objeto ni persona. Aparte de eso, tenemos periódicamente revisaciones con perros, del plantel de perros de policía, el Ministerio del Interior siempre viene antes de los partidos y revisa todo. Como todo, la seguridad siempre a veces es burlada, ¿no? No es todo seguro. Pero de parte de Capo, todo lo que sea el elemento de seguridad que él nos pida, nosotros proporcionamos. En cuanto a lo que tiene que ver con la estructura de la tribuna, directamente la parte de hormigón, ¿eso está totalmente sano y no hay ningún agujero por donde pueda ingresar algo? Bueno, la vista que ustedes puedan ver no se ve en agujero. Y si se hubiera un agujero, se sería cerrado. No tenemos, ¿no? A la vista no tenemos, ¿no? La semana pasada el director nacional de Policía, Mario Lallera, habló sobre algunas medidas que podría tomar Capo, algunas situaciones de asegurar un poco más los ingresos a la tribuna Amsterdam o a algunos lugares del estadio. En este caso estamos en esta puerta donde se podría acceder a la tribuna Amsterdam en el estadio y de alguna manera esa versión que había de jugadores de la Campa Juniors que estaban concentrados en Capo y que vieron ingresar algunos hinchas de Peñarol, podría tener que ver con eso. ¿Hay un reforzamiento en la seguridad de esta zona y quizás de algunas otras zonas en materia de, por ejemplo, colocación de una chapa en este caso? Sí, claro. Se está trabajando con la Comisión de Seguridad principalmente en poner guardia de seguridad debajo de la tribuna que es donde está el tránsito de las personas que trabajan, que van y vienen, como nos alcanza Pelota, los vendedores, despendios y el personal de Capo, tanto sea electricista, sanitario, que tienen que transitar por debajo de la Astena. El único proceso para transitar por debajo de la Astena son estas puertas. Que las abro o cierre el personal de recaudación. Que sé que tienen las llaves. Que sé que nosotros les entregamos las llaves. Ustedes les entregan a la hora que se habilita el espectáculo. Si pasaron hinchas a poner banderas en el talud, que fue lo que vio Rampla, seguramente haya sido por estas puertas. Si estaban cerradas o estaban abiertas, nosotros no nos podemos asegurar porque, ya les digo, proporcionamos el elemento y entregamos las llaves. No hacemos seguridad. El tema de seguridad me estaba haciendo referencia a guardias de seguridad. Eso sería, siempre va por el organizador del espectáculo. Claro, en este caso hay una empresa que es la de Pablo Santo, que es la que está trabajando, que es la que está con nosotros conjuntamente, la Comisión de Seguridad, viendo todas las necesidades de ellos, nosotros las cumplimos. Ellos quieren poner una reja para trabajar con un guardia, nosotros se la proporcionamos y así vamos trabajando diariamente. Se han venido 6, 7 veces a venir a la Comisión y terminamos, por ejemplo, estas chapas con las minillas, que es una idea de la Comisión de Seguridad. Usted que hace mucho tiempo que está en el estadio, la no presencia de la policía dentro del escenario, dentro del estadio centenario, ¿en cuánto ha modificado todo el tema de seguridad? Yo lo que noto es que los incidentes son graves, pero muy pequeños, o sea, dos tiros es gravísimo. Pero si yo buscamos en archivo batallas campales dentro de la tribuna, de tanto el Peñal o Nacional, tirando todas las butacas y los baños de arriba de la personal de Coracero, los niños corriendo con las mamás cayéndose, eso sí, yo lo vivimos y es mucho más grave, esto es más menor. Eso de las batallas campales ya no me ha pasado tanto desde aquel clásico de verano, pero sí, cuando estaba la policía, era todo el mundo contra la policía. Y en esa corrida, cuando la policía quería actuar, acá hay niños, acá hay mamás, era muy, muy feo. Nosotros estábamos en la tribuna. Pero no hay niña niña niña, ¿verdad? Pero no hay niña niña, sí, se puede claro. Y el otro en el que se sienten o le hesite, la otra fe, y la otra fe, y la otra fe, y la otra fe. Y la otra fe. Gracias.